¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Ale Pérez y me da mucho gusto que el día de hoy estés aquí en mi canal y fíjate que hoy te voy a contar acerca de una recetita que no las vamos a tomar. ¿Qué tal, eh? Primero vamos a ponernos un aceitito, en este caso yo voy a utilizar el aceitito de vainilla en esta recetita que te voy a dar, pero vamos a también a ponernoslo, a inhalarlo, la verdad es que vainilla es relajante, híjole, hay personas a que no les gusta mucho el olor a vainilla, pero la verdad es que cuando pruebas una vainilla totalmente pura, no una fragancia de vainilla, te empieza a gustar, créeme. ¡Qué rico! Cuele vainilla, 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 lo puedes poner en tus cremas, en tus body fresh y demás. ¿Sali, vale? Pues mira, te cuento qué vamos a hacer hoy. El día de hoy vamos a hacer a lo que yo le llamaba lechita de cúrcuma, pero adivina qué. Resulta y les resalta que le dicen golden milk. Entonces, pues hoy vamos a hacer una golden milk, porque así se llama, la vamos a hacer con nuestros aceititos esenciales, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Nuestros aceites esenciales definitivamente, aquí te los voy a mostrar rapidito, canela, black pepper, jengibre y la vainilla. Estos cuatro aceititos son los que vamos a ocupar y también la estrella que es la cúrcuma. La cúrcuma es así como que un primito del jengibre también. Y esta es súper amarillita, la venden en polvo. Ojo, yo traigo ahorita blusa blanca. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya, nos vaya a caer en la ropa porque la cúrcuma es un color natural amarillo y la verdad es que si te cae, upsí, vas a batallar para sacar ese colorcito, ¿sale? ¿vale? Y la vas a ocupar también pues una tacita, tu cucharita, palillos, porque también nos vamos a ocupar estos y pues la mielecita al gusto, ¿ok? Además, mi sugerencia es que utilices leche de almendras. Puedes utilizar leches lactosadas, leche regular, pero la verdad la cúrcuma es pues el polvo de cúrcuma es pastosito en este caso, entonces te va a quedar un poquito más espeso de lo pues de lo normal. Entonces una lechita de almendras queda menos espesito y pues además la verdad es que me gusta bastante la lechita de almendras, ¿ok? Entonces iniciamos. vamos a poner en nuestra tacita, vamos a poner una cucharada, esta es una cucharada de este cúrcuma, ¿ok? Te sugiero que utilices esta porque una cucharada, así como que no le pones, a ver, aquí se ve, ahí está, así no le pones tan muchísimas y usas por ejemplo una cucharada de pues de estas soperas, ¿no? Sería mucha tal vez. Entonces vamos a poner nuestra cucharada de cúrcuma, miren, es totalmente amarillita, pero mucho cuidado a que no me caiga la ropa, ahí está, lo ponemos la cucharita también por acá y ahora vamos a agregar nuestros aceititos esenciales. Salí, ¿vale? Salí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a ponerle tres gotitas de nuestra vainilla, esta la vainilla, la verdad es que es muy espesita, te sugiero que mientras hagas eso pongas tu leche a hervir, ¿ok? Yo la tengo lista aquí para cuestiones este, pues del videíto, pero mientras vas haciendo esto de las gotitas y preparando pones tu leche a hervir primero, ¿ok? Vamos a ponerle también una gotita de jengibre, solo una gotita. Hay que tener cuidado que en verdad no se nos vayan dos gotitas de esta porque la verdad es que el jengibre pues sí es un poquito fuerte. Le vamos a poner dos gotitas del aceite de corteza de canela, estuve hablando por aquí un poquito acerca de la corteza de canela y le vamos a poner dos gotitas. Esto es para una taza, lo suave, acuérdate de los aceites esenciales también es su versatilidad, entonces hay personas que la verdad dos gotitas de canela inclusive una gotita de jengibre, se les puede hacer súper fuerte el sabor. Entonces lo que yo te sugiero es que tomes un palillo, que es lo que vamos a hacer con nuestro aceitito de black pepper, porque la verdad es que al momento de que hacemos la recetita, si lo haciéramos con las hierbitas, también es una pizca de black pepper, entonces mi sugerencia es que con el black pepper no le vamos a echar la gotita entera, le vamos, vamos a tomar un palillo, vamos a tomar aquí un palillito y con lo que agarremos de la tapadera, muy importante, no sé, pues si ya lo metes a la comida, pues no regreses el palillo al frasquito, utiliza otro, ¿no? Entonces lo que agarremos aquí de la tapadera del black pepper, se lo vamos a poner a nuestro polvito. Si quieres ponerle un poquito más, volteas tu palillo y agarras lo que esté aquí en la tapadera. Entonces, si tú eres de las que crees que todavía la canela, una gotita se te hace muy fuerte, una gotita de jengibre también muy pesadito, pues te invito a que hagas esto con el palillo con cada uno de ellos. La verdad es que vainilla es un poquito más suavecito, entonces tal vez pudieras hacer eso con el jengibre y la corteza de canela. Entonces, una vez que ya tengas listo tu leche, porque aquí ya terminamos, ya le agregamos los ingredientes que vamos a ocupar. Una vez que tengas hervida la leche, se la vas a vertir aquí en la tacita y vas a empezar a mezclar, ¿ok? Vas a empezar a mezclar y, pues yo voy aquí por cuestiones del videíto que te digo, yo ya tengo lista. A ver, se ve un poquito, miren, así queda. Yo aquí tengo lista ya la tacita. De la lechita de cúrcuma y sabe, la verdad, súper rico. Tú puedes agarrar la opción de hacerlo con leche de almendras, leche entera, leche deslactosada. O también, la verdad, si no pasas para nada la leche, lo puedes hacer débilmente, con agua hervida, se lo echas a tu tacita y listo. La verdad, es algo súper saludable. La cúrcuma te ayuda a desintoxicar, desinflamar. Híjole, tiene un montón de propiedades la cúrcuma. Y no hablemos de las varitas de vainilla, buenísimas. Las bolitas de black pepper, también buenísimos para nuestro sistema. Canela nos ayuda, las varitas de canela nos ayuda a desinflamar, entre otras cosas. Nuestro sistema inmune, pues la vainilla sabe súper rico y relajante. Así que, pues, te invito a que lo hagas, a hacer esta bebida súper, súper, este, natural. Y aparte que tiene un montón de beneficios, ¿sale? ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.